Banco República, nuestro Banco País. Amigas y amigos, uno de los momentos más importantes de esta primera jornada de la Expoactiva Nacional fue el momento de la inauguración oficial de la muestra. Allí estuvo el Presidente de la República acompañado de varios ministros que tienen que ver con el gobierno, pero sobre todo con esta situación que se viene sufriendo a lo largo y ancho del país, sobre todo el sector productivo, pero también en aquellos lugares donde falta agua incluso para la población. Ese fue el tema central, el eje del discurso del Presidente de la República en el momento de hacer o de participar de la inauguración de la muestra. Escuchamos lo que dijo el doctor Luis Lacalle Pau. A mí me gustó mucho lo que me decía la gente recién de la Rural de Soriano. Me dice, estamos con todas, me decía cuando venía para acá. Y yo decía, qué hombre, con coraje, con resiliencia. Y hoy no vamos a cosechar, hoy vamos a sembrar. Yo venía con la cabeza de la cosecha que no va a haber, o de los magros números que no van a haber. Y fíjense la cabeza del hombre de campo, que está pensando en lo que va a sembrar. En ese interín, que a muchos, o algunos pueden dejar a la vera el camino, otros van a quedar un poquito más endeudados, otros verán cómo hace, se revuelve. El gobierno tomó algunas medidas, 30 decía Fernando, no las quiero nombrar. Son medidas de coyuntura. Son medidas de urgencia. Ahora, yo cuando venía por acá también me acordé algo que insistía constantemente la gente de la Rural de Dolores, que es el tema de los seguros. Yo ayer hablaba con Nacho Bufa sobre este tema, y me decía la cantidad de hectáreas aseguradas. Son muy pocas todavía. Entonces, tenemos que ir pensando, y todo el mundo que se dedica a esta actividad sabe, que cuanto más se amplía... Estoy muy bien, gracias. Cuanto más se amplía la base de cotizante, más baratas son las pólizas. O sea, la ecuación de cada uno es distinta. Quizás llegar a una especie de soba en su momento, que eso va a hacer que la póliza sea bien barato, que el productor trabajando pueda tener cierta tranquilidad, que si le falla, por algún factor, por ejemplo, la sequía no va a quedar a la vela del camino y va a poder retomar. A mediano plazo, yo venía conversando con algunos de los dirigentes, algunos del gobierno, nosotros tenemos una política nacional, en la cual el sector público y el privado estuvo muy, muy involucrado, que es la política forestal. Año 87, y después todos saben cómo viene la cadena. Quizás la próxima política de Estado, y lo hablaba el otro día con gente que tiene expertise en esto, que lo ha comprobado, es una política de riego. Cuando uno ve la cantidad de hectáreas que están enredadas en Uruguay, corríjame si me equivoco, pero son menos de 100.000. Recién pasé un establecimiento que tuve hace 10 días, acá a 20 kilómetros, me mostraba hasta dónde caía, hasta dónde llegaba el pivot, y veías un cultivo, y a medio metro veías otro. Entonces, tenemos acá a la Presidenta Ute, que está con la gente de Río Negro, está el Tufi por ahí, con la gente de Soriano, en un triángulo virtuoso para hacer una experiencia piloto. Obviamente que la Ute iba a tener que hacer un esfuerzo para llegar con la línea, para ver después qué productores se prenden, a veces se pretende que sea al revés, hay mucho por trabajar. Ahora, si deja de ser un tema de la Ute, si deja de ser un tema específico, y ya termino porque está con mucho calor, del Ministerio de Ganadería, y es un tema de política de Estado, a corto para arrancar, porque alguien tiene que arrancar, pero a mediano y largo plazo, estoy seguro que estas sequías, que van a ser cada vez más presentes, lamentablemente, si tenemos una póliza de seguro aceptable, o un SOA, y si al mismo tiempo estamos regando, es otra la cara con la cual nos miramos los procesos a corto, mediano y largo plazo. Por ahora me quedo, por ahora me quedo con la gente de Soriano, capaz que no haya mucha cosecha, pero como hace la gente de campo, seguimos sembrando. Muchas gracias por la invitación. Banco República, nuestro Banco País.